Gracias por ver el video. Y si son tan amables de abrir sus Biblias, los que la tienen, vamos a ir a Filipenses capítulo 4. Y si usted no tiene una Biblia, simplemente escuche y ponga atención a las palabras del apóstol Pablo aquí en Filipenses capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 6 y 7. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Y dice la palabra de Dios de tal manera. Por nada, oigan esto, por nada estés afanosos, por nada te afanes, por nada te preocupes, por nada tengas estrés, pierdas la cabeza. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Esto es un buen consejo. Si no sean conocidas las peticiones de ustedes, cualquier petición, cualquier necesidad, lo que te está tratando de quitar a ti la tranquilidad, preséntasela a Dios en toda oración y ruego. La palabra de Dios dice, el apóstol Pedro nos dice, echando toda nuestra ansiedad. ¿Sobre quién? Sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Pensar que Dios me ama tanto, que Él me pide, que Él me dice, ¿sabes qué? Dame tus cargas. Jesús dijo, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Es la voluntad de Dios, que tú tengas quietud de espíritu. Es la voluntad de Dios, que tú estés tranquilo. Es la voluntad de Dios, que tú tengas paz. Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz les doy. No como el mundo, no como el mundo la da, se las doy. Porque el mundo, el mundo define la paz como, si tengo un millón de dólares en el banco, tengo paz. Si tengo tranquilidad en mi matrimonio y mi esposo y mi esposa no me andan formando, tengo paz. Si los hijos se portan bien, tengo paz, ¿verdad? Si la migra no me andan correteando, tengo paz. Así es que el mundo, así es que el mundo define la paz. Pero la paz es algo interior producido por el Espíritu Santo y por una fe ciega en Dios. Una fe ciega en Dios. Que yo creo, que creo, que creo que Dios está conmigo. Que yo creo, que creo, que creo que Dios es todo poderoso. Que yo creo, que creo, que creo que Dios está en control. Dios no está descontrolado. Aunque a veces parece que uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Por nada te afanes. Por nada te preocupes. Jesús dijo, no te afanes. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? No te afanes de esas cosas. Porque yo, porque yo he visto los lirios y le doy de comer a las aves. Y si Dios se ocupa de las aves y de las flores, ¿cuánto más no se va a ocupar de nosotros que somos sus hijos? Por tanto, no te afanes, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? Todas esas cosas, la gente, ¿sabes quiénes son las personas que se afanan? Las personas que no tienen a Dios en su corazón. Pero nosotros que tenemos a Dios en nuestro corazón, no nos afanamos porque sabemos que el Señor está en control. Y entonces Cristo dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que es Cristo. Primeramente buscar las cosas de Dios y buscar a Jesús, que es nuestra justicia. Y dice, y todas estas cosas vendrán por añadidora. Deleítate a sí mismo en el Señor, dice el salmista, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No es al revés. Primero me tiene que ir bien, entonces me acuerdo de Dios. No, me acuerdo de Dios primero y después todo me va bien. No te afanes, dale una cosa al Señor. Por nada de afanes, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y aquí está la clave. Mira lo que dice. Sean vuestras peticiones presentadas a Dios con oración y ruego. Y dice, con acción de gracias. Estamos celebrando el día de acción de gracias. Y dice, presento, cuando tú te sientas afanado, no te afanes. Presenta tu necesidad, tu problema, tu situación delante de Dios, orando y rogando. Amén. Y dice, con acción de gracias. Gracias. Pues como que eso no tiene sentido. Si yo estoy teniendo un problema, una dificultad, un caos en mi vida, como que uno no tiene ganas de dar gracias. Pero dar gracias a Dios en el caos, dar gracias a Dios en el problema, dar gracias a Dios en la dificultad, es un acto de fe. Y la Biblia dice en el Antiguo Testamento, en Levítico, dice que es un sacrificio, un sacrificio de acción de gracias. Porque cuando estamos pasando por dificultades, no tenemos ganas de dar gracias. A veces ni ganas de orar tenemos. No tener, como que se nos quita las ganas de orar, se nos quita las ganas de venir a la iglesia, se nos quita las ganas de servir al Señor, se nos quita las ganas y menos de dar gracias. ¿Cómo voy a dar gracias a Dios por el problema que estoy teniendo en mi matrimonio? ¿Cómo puedo dar gracias a Dios por esta necesidad que tengo? ¿Cómo puedo dar gracias a Dios después que el médico me ha diagnosticado una enfermedad? ¿Cómo puedo dar gracias a Dios cuando estoy luchando con este problema? ¿Cómo puedo dar gracias a Dios cuando el trompudo ha tomado poder y no sabemos qué nos va a pasar? Pero ahí está la victoria, porque el agradecido vive tranquilo. Porque cuando yo estoy pasando una dificultad y yo digo, Señor, acabo de perder el trabajo, pero yo te doy gracias porque sé que tú suplirás todas mis necesidades. Señor, acuerda tu riqueza, mi gloria, y tú que vas a abrir las puertas de un trabajo mejor. Señor, el médico dice que yo tengo esta enfermedad, pero yo te doy gracias porque por tu llave he sido curado, porque sé que tú tienes poder para sanarme, y si no me sana, me muero y me voy al cielo, porque tengo fe que los que mueren van al cielo. Como dijo Pablo, si vivo para Cristo vivo, y si muero para Cristo muero, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Gracias, Señor. Señor, estoy teniendo problemas con este pelado, pero yo doy gracias a Dios porque tú tienes poder para cambiarlo. Es un asunto de aprender a dar gracias a Dios en todo. Nuestro hermano Henry nos leyó ese texto en Tesalonicenses. Dar gracias a Dios en todo, por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Dar gracias a Dios cuando todo va bien es fácil. Donde está lo difícil es dar gracias a Dios cuando las cosas van mal. ¿Y tú sabes por qué damos gracias a Dios? Por fe. Porque sabemos que el Señor ha prometido, que ha dicho a todo aquel que cree en Él, nunca te dejaré y nunca te desampararé. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El que nos acompaña no es cualquiera, es el Señor. Por lo tanto, doy gracias. Cuando todo a mi alrededor parece que se está acabando, yo digo gracias, Señor, porque tu palabra dice en el Salmo 23 que aunque ande en valles de sombra de muerte, no te veré mal alguno porque tú, Señor, estarás conmigo. Estamos viviendo en tiempos, en tiempos confusos, difíciles, tiempos inciertos. Ha llegado al poder de esta nación una persona que, ustedes saben que yo no me meto en política, pero es una persona que tiene como un tipo de racismo hacia el pueblo hispano y otras razas y otras creencias. Y tú sabes que, amados hermanos, hay personas, uno se siente inseguro, bueno, que va a levantar un muro, que va a deportar tres millones de personas que no tienen sus papeles, pero dice la Biblia que la tierra es de Jehová. ¿Quién edificó muros? ¿Quién estableció países, estados, naciones? Los hombres, no Dios. Porque todos somos criaturas de Dios y Dios los ama a todos iguales. Seas que tú tengas ojos azules o los tengas café, seas que tu piel sea negra, sea blanca, roja o el color que sea. Para Dios no hay distinción de raza. Dios te ama, amado amigo, Dios te ama. Dios nos ama a todos que a pesar de nuestras fallas y faltas, Él me ama. Él me ama a pesar de que yo no lo merezco. Y en estos tiempos tan inciertos, tenemos que aprender a confiar en Dios. Y decir, Señor, yo te doy gracias por el trombudo. Yo te doy gracias por él. Yo lo bendigo. Señor, tú tienes la última palabra. Y ¿saben qué, hermanos? El Señor tiene poder, Él es el que quita y pone. Él tiene poder de cualquier cosa. Y como cristianos indocumentados que algunos estamos, no temas, tranquilo, porque el Señor está contigo. No vivas afanado, no salgas de tu casa por la mañana preocupándote si te vas a encontrar con la migra ni nada de eso. Tú vives confiado, que ¿sabes qué? Que el Señor tiene el poder de causar que cuando tú estés pasando por ahí, aunque hayan cinco carros de la migra, Dios tiene el poder para taparle los ojos. Y cuando tú pases por ahí, parezcas blanco con ojos azules y parezcas hasta como tal un chavo. Por nada te afanes. Dios quiere que tú vivas tranquilo. Y termino con las palabras aquí que dice, dice, por nada estés afanado, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dando gracias a Dios. Porque tú dices, Señor, ya puse esto en tus manos, ya puse esta carga en tus manos, ya oré, ya aclaré, ya te dije cuál era mi problema, y te doy gracias porque tú estás en control, te doy gracias porque yo sé que tú siempre me oyes, te doy gracias porque tú te vas a glorificar en esta prueba, en esta dificultad, tú te vas a glorificar, te doy gracias, Señor, por la victoria, estoy tranquilo, estoy calmado, estoy en paz, Señor. Como dice el canto, porque tú siempre tienes el control. Y ahora mira lo que dice, y termina diciendo, oigan esto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! En otras palabras, que cuando yo tengo un problema, voy a Dios, le comparto mi necesidad, y después que se la comparto, digo, Señor, gracias, porque ya está en tus manos. Ahora el asunto es tuyo, no es mío. Dice, esa fe, esa confianza en Dios, esa capacidad de nosotros poder depositar sobre Dios nuestro problema y dificultad y preocupación, dice, y la paz de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque no tiene lógica, la paz de Dios no tiene lógica, porque humanamente, ¿qué es lo que hace el hombre cuando no tiene la paz de Dios? ¿Qué es lo que hace el hombre? Sale corriendo, comete un crimen, se endroga, se emborracha, se mete un tiro, ¿qué es lo que hace el hombre cuando no tiene la paz de Dios? Está buscando alguna forma de calmar esa ansiedad, esa preocupación, entonces piensa que el fondo de una botella lo va a resolver, entonces piensa que eso lo va a resolver el problema, entonces piensa que buscas una mujer o un hombre, andar por aquí, por allá, haciendo de todo, me voy a ir al casino, no tengo dinero, perdí el trabajo, pero el último cheque que tengo, me voy a ir a Eagle Bank Casino, y a ver si le pego al gordo, la gordo y el quien sea. Me voy a poner a robar, el hombre que no tiene a Cristo, siempre busca alguna solución humanamente, pero nosotros que creemos en Dios, nosotros lo que hacemos es, ¡vamos! Dígalo conmigo, al mero, mero, vamos para allá, en vez de mirar para abajo, yo miro para arriba, y le digo, Señor, Tú lo sabes todo, Tú tienes los cabellos de mi pelo contados, Tú tienes los cabellos de mi cabeza contados, y de mi peluca también, tú lo sabes todo, tú sabes cuando un pájaro cae, y yo soy tu hijo o tu hija, en este momento, te comparto esto, y te doy gracia, gracia, porque yo sé, que tú lo vas a solucionar, en alguna forma u otra, y dice, y de repente, al hacer eso, dice, y la paz de Dios, tranquilo, que sobrepasa todo entendimiento, que eso no se entiende, dice, guardará, tus corazones, guardará, tu corazón, y tu mente, porque aquí, porque a veces no puedes dormir, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, Dios mío, ¿cómo voy a pagar la venta? No tengo dinero para el médico, se me rompieron las espacuas, ¿quién va a pagar a los lindas? Ay, si no, ¿qué voy a hacer con esta mujer? Ay, Dios mío, estos chamacos, que lo que quiero es colgarlo de un puente, ay, Dios mío, ¿cuántas cosas? Yo no lo puedo dormir, uno está dando vueltas, anda con, ¿verdad? Anda como la carne asada, ahí en la cama, pero cuando confiamos en Dios, caemos en la cama, el Señor, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque tu Señor, me haces vivir confiado, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque tu Señor, me haces vivir confiado, y cierro mis ojitos, y se los dejo a papacito, guardará tu mente, y tu corazón en Cristo, pero mira lo que dice, mira como termina esto, mira como termina esto, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos, y dice, en Cristo Jesús, y esto es muy importante, esto es muy importante, porque tú sabes que, nosotros como seres humanos, nos gusta oír, es más, nos encanta, nos encanta ir a esos seminarios, de cómo ganar más dinero, y cómo tener, y hay tantos libros por ahí, para que tú puedas mejorar, tu estado, tu estado de ánimo, y todas esas cosas, y nosotros siempre estamos buscando, fórmulas y soluciones, cinco pasos para esto, diez pasos para lo otro, tres pasos para esto, pero sabes que, en las cosas de Dios, no hay tres pasos, cinco pasos, diez pasos, no, en Cristo Jesús, todo comienza, en Cristo Jesús, y yo quiero decirte, mi amigo, mi amiga, que me escuches en esta noche, que de nada te sirve, que yo te diga a ti, que yo te dé estos consejos bíblicos, si tú no estás en Cristo Jesús, todo comienza, en Cristo Jesús, ahora usted dirá, pastor, que significa eso, de Cristo Jesús, primeramente quiero decirte, que no tiene nada que ver, con religión, no tiene que ver, con religión, porque la gente, desafortunadamente, se confunde, es que hay tantas religiones, pastor Mustillo, hay tantas religiones, ¿cuál es la religión, verdadera? Mira, déjame decirte, yo se lo dije a la iglesia, el domingo, te lo voy a volver a repetir, el evangelio de Dios, es muy sencillo, el evangelio, son tres cosas, conocer a Jesús, porque Él es el Salvador, porque solamente hay salvación en Él, amar a Dios, y amar a tu prójimo, dilo conmigo, conocer a Jesús, amar a Dios, y amar a tu prójimo, todo lo otro, es maquillaje, adornos, etcétera, yo cuando hablo, hablo con alguien, la pregunta que yo siempre le hago es, ¿en quién tú estás confiando para tu salvación? En otras palabras, ¿quién es tu salvador? Y si esa persona me puede decir a mí, yo creo que en Cristo hay salvación, que Jesucristo es mi salvador, que Él es, por medio de Jesús, me salvo, si tú me puedes decir a mí, que tú crees que por medio de Jesús te salvas, a mí no me importa si eres católico, bautista, testigo de Jehová, mormón, o lo que sea, el nombre de la iglesia afuera, sale sobrando, a veces nosotros, por pelear doctrinas, alejamos la gente, yo conozco mucha gente, que quizás que no son de esta iglesia, mucha gente que son de otras iglesias, y otras denominaciones y eso, que aman a Dios tanto como yo, creen algunas cosas diferentes que yo, pero lo importante es que ellos confían en Jesús para salvación, entonces, no importa, el asunto no es la religión, el asunto es una relación con Jesucristo, el asunto es conocer a Jesús, si tú me puedes decir, que Jesús es tu salvador, entonces, porque dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, el ladrón en la cruz, cuando él creyó en Cristo, y dijo, le dijo a Jesús, acuérdate de mí, cuando entres en tu reino, ese ladrón, no tenía religión, era un ladrón, era un malvado, un perdido, él no conocía doctrina, él no sabía si Cristo era trino, si Cristo era único, si Cristo era Dios o no, nada de eso, él lo único que sabía, que ese que estaba allí colgando, entre cielo y tierra, si ponía su fe en él, era salvo, y Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, la salvación, es un acto de fe, en aquel, que es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, la salvación, es poner mi fe en Cristo, y por medio de mi fe en Cristo, soy salvo, mis pecados son perdonados, tengo perdón de pecados, vida eterna, oh, eso es lo que cuenta, y si estoy en Cristo Jesús, entonces, cualquier promesa, si estoy en Cristo, cualquier promesa, que está en la Biblia, yo me puedo apropiar de ella, y si mi Biblia dice, no te afanes, presenta tus peticiones, delante de Dios, y dale gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, tu corazón y tu mente, en Cristo Jesús, pero todo comienza, en Cristo Jesús, por lo tanto, en esta noche, yo te pregunto, a ti, tienes a Cristo Jesús, en tu vida, es Cristo Jesús, el Señor y Salvador, de tu vida, puedes tú de verdad decir, si es verdad, no solo creo en Dios, Cristo dijo, y esta es la vida eterna, que crean en ti, oh Padre, que crean en ti Padre, y en tu Hijo, que tú enviaste, que tú enviaste, entonces, no es simplemente decir, bueno, yo creo en Dios, porque mucha gente dice, yo sé que el presidente Obama existe, pero yo nunca he comido con él, sino que Dios quiere, que tú tengas una relación, con Jesús, y tú lo puedes tener, mi amigo, usted dice, ah Pastor, pero usted no sabe las cosas, que yo he hecho, yo he robado, voy a decir, un borracho, un rogadicto, adúltero, usted no sabe todas las cosas, que yo he cometido, pues amado, para que tú crees, que Cristo vino, para los buenos, Jesús dijo, no hay uno bueno, Jesús dijo, no le llames a ningún hombre bueno, porque solamente hay uno bueno, y es Dios, todos pecados, todos fallamos, todos los días, la iglesia, mucha gente no viene a la iglesia, porque dice, cuando yo me convoca, vengo a la iglesia, entonces nunca vas a venir a la iglesia, y si te compones, y si te compones, y vienes a la iglesia, los que están en la iglesia, te van a contaminar, porque la iglesia, es el hospital de Dios, aquí todos, con nuestros defectos, y fallas, y el que no cogía del pie derecho, cogía del pie izquierdo, aquí con nuestros defectos, y fallas, venimos, con un corazón sincero, y le decimos, Dios mío, tú sabes que yo te amo, estoy batallando con esto y lo otro, yo te pido fuerza, para que me ayudes, a vencer esas cosas en mi vida, pero gracias Señor, porque tú me perdonas, y nuevas son tus misericordias, cada mañana, entonces, no importa que tú has hecho, no importa que error, fallo, tú has cometido, hoy tú te puedes reconciliar, con Dios, puedes tener comunión, con Dios, puedes ser perdonado, por Dios, tener una nueva vida, y Dios, si simplemente, le abres tu corazón, termino con esto, Jesús dice, yo estoy a la puerta, y llamo, si alguno, abre esa puerta, está hablando del corazón suyo, yo entraré, y cenaré con él, y él conmigo, wow, el Señor quiere ser parte, de tu vida, y usted dirá, ay, pero si le entrego al Señor, si le entrego mi vida a Cristo, eso quiere decir que, ya no puedo ir a, 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 porque la gente, a veces la gente, no le quiere entregar su vida, porque, ¿sabes qué amigo, amiga? Tú entregale tu vida a Cristo, y el Señor se va a ocupar, de cambiar, esas áreas de tu vida, que tú pienses que ahora, tú las necesitas, pero ya cuando tú estés en Cristo, Jesús, te vas a dar cuenta, que se va a despertar, apetitos espirituales en ti, que son mil veces mejor, que toda esa basura, así que en esta noche, yo te invito a que le entregues tu vida a Jesús, ¿cómo lo hacemos? Por medio de una oración, por medio de una confesión, con la boca se confiesa para salvación, es una, es una confesión, es algo que tú invitas, porque Dios, no viola, tu libre albedrío, que significa, que Él te ha dado libertad, Él no lo va a violar, si tú no le invitas a entrar, Él no entra, Él va a respetar, tu decisión, Él no quiere robots espirituales, Él quiere gente, que le ame, en espíritu, y le adore, en espíritu y verdad, así que vamos a bajar las cabezas, cerrar los ojos, todo el mundo, cabezas bajadas, ojos cerrados, y si usted en esta noche quisiera, hacer Cristo parte de su vida, si usted en esta tarde quisiera entregarle su vida al Señor, invitarlo, a entrar en su vida, porque por medio de Jesús, usted será salvo, será hecho hijo de Dios, tendrá salvación, vida eterna, y usted entonces puede, agarrarse de cualquier promesa en la Biblia, y como hijo de Dios, presentárselo al Señor, si le quieres entregar tu vida al Señor, repita estas palabras conmigo, este rezo, y díselo de todo corazón, y dile, Señor Jesucristo, sé que soy pecador, y necesito perdón, en esta noche, te abro la puerta, de mi corazón, y te recibo, como mi Señor, y mi Salvador, gracias Señor Jesús, por salvarme, y limpiarme, de toda amada, lléname, séllame, y bautízame, con tu Espíritu Santo, gracias Señor, y así con las cabezas bajadas, y los ojos cerrados, así, si usted repite estas palabras, en esta noche, invitando a Jesús, a entrar en su vida, si usted repite estas palabras, ahí donde está, levante su mano, yo quiero orar por usted, habrá alguien, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, alguien más, levanta tu mano, si repetiste esa oración, pidiendo a Jesús, a que entre en tu vida, Dios te bendiga, veas a mano, Dios te bendiga, alguien más, Dios te bendiga, no te vayas de aquí, sin estar seguro, de tu salvación, eso son cosas serias, hay personas, que tienen seguro médico, seguro de vida, tienen seguro de carro, y no tienes seguro, de muerte, porque si tú mueres, amigo mamina, sin Cristo, si tú mueres sin Cristo, pues te pierdes la bendición del cielo, y no tenemos la vida garantizada, hoy puedes estar aquí, mañana quien sabe, habrá alguien más que dice, yo le entrego mi vida a Cristo, levanta tu mano, alguien más, muy bien, puesto de pie amados, puesto de pie, y yo le voy a pedir a aquellos, que levantaron la mano, que sean tan amables, de pasar al frente un momentico, que yo quiero orar por usted, rapidito, los que levantaron la mano, pasen al frente, yo quiero orar por usted, en esta noche, vengan para acá, no tenga pena, todos aquí mirándome a mí, vengan para acá, por aquí yo vi unas manos, que se levantaron, no, vengan para acá, no se queden, vengan para acá, los que levantaron la mano, porque los paso adelante, porque dice la Biblia, Cristo dijo, el que me confiese, delante de los hombres, yo le confesaré, delante de mi Padre, que está en los cielos, vamos a orar por estas vidas, voy a pedirle a los diáconos, ministros de nuestra iglesia, que me ayuden a orar, y vamos a bendecir sus vidas, gracias, gracias a Dios, por estas vidas, mi Señor, por estas vidas,